Petro tiene al enemigo en casa Gustavo Petro ha identificado al enemigo externo. Se trata, según él, de un poder empresarial y mediático que genera un clima de opinión en su contra. Haga lo que haga. El establecimiento, otra forma de llamarlo, tiene la capacidad de gestionar la conversación y modificar percepciones sobre lo que sucede en la realidad. Petro se mira en el espejo de su colega Pedro Sánchez, el presidente español, cuyo funeral se había organizado antes de las últimas elecciones. Las encuestas lo daban por acabado. Las encuestas no lograron detectar lo que se movía bajo el radar, fuera de lo que se considera opinión pública. Este punto ciego es lo que el gobierno cree que utiliza al enemigo externo para socavar a Petro en su día a día. Entre los funcionarios de la Casa de Nariño hay un consenso general sobre esta tesis, con lo que no contaba al presidente ni nadie de su entorno es el adversario interno, el pueblo amigo, la ira volcánica y las traiciones de su sangre. Los golpes más certeros que le han propinado a Petro en su primer año en el poder provienen de su gente más cercana. El último en crear una polémica gratuita en torno a él ha sido Juan Fernando, su hermano menor, el mismo que durante la campaña hizo todo lo posible para evitar que fuera elegido presidente. Se entiende que sin querer, Juan Fernando participó en un programa de reportaje semanal llamado Los informantes y dijo esto. Dos puntos. Cuando éramos jóvenes, éramos personas muy divertidas. Cuando empezó la adolescencia hubo un cambio brutal tanto en él como en mí. Mi papá nos llevó al psicólogo y el psicólogo dijo que tenemos ese síndrome de autismo, Asperger. Hay veces que podemos estar con 10.000 personas pero de repente ya no estamos, incluso si estamos físicamente allí. El caso de Gustavo es aún más intenso que el mío. Una vez hecha la revelación, dice más sobre su hermano. Habita en su propio universo que está en su cabeza. Explica mientras hace círculos con el dedo en el aire. A veces el mundo no existe allá afuera y su habilidad, porque ni siquiera él es inteligente. Desde mi perspectiva es un genio. Eso lo separa más de las personas promedio. No es porque sea engreído, arrogante y orgulloso, sino por la condición misma. La noticia se difundió inmediatamente con un titular sonoro. El presidente tiene Asperger. Los medios lo utilizaron para dar sentido a muchas de las disfunciones que ven en él. Lo abordaron como si se tratara de una discapacidad limitante que ponía en duda su idoneidad para el puesto. Pero el Asperger no es una enfermedad sin una condición y quienes lo padecen pueden llevar una vida plena y significativa, como ha escrito en estos días la Universidad de los Andes respondiendo al debate público. Se puede decir que Petro ha llevado una vida significativa. Muy pronto fue guerrillero, activista, luego un brillante congresista. Lo reconocen incluso sus enemigos. Llegó a ser alcalde de Bogotá y con ese impulso se convirtió en el primer presidente izquierda de la era moderna colombiana. Los Andes también se refiere a los ataques de Ingrid Betancourt, ex amiga de Petro, quien duda de que pueda estar en el cargo, ya que según ella el presidente sufre de depresión crónica. La Universidad sostiene que los ataques políticos realizados contra una persona haciendo referencia a sus temas solo instrumentalizan inapropiadamente aspectos relacionados con la dignidad humana. Así que Petro ha tenido que negar en poco tiempo que padezca depresión y que tenga Asperger, sin tener que ser juzgado por ello. El propio Juan Fernando rectificó al día siguiente diciendo que sus declaraciones habían sido descontextualizadas, algo difícil de creer viendo la entrevista en televisión. Petro también lo accionó culpando a la prensa de haber malinterpretado sus palabras. Una afirmación recurrente del presidente que ve a los medios como el enemigo. El presidente no está enfermo, concluyó Juan Fernando, aunque el Asperger, insistimos, no es una enfermedad. Petro insistió en el relato de X sobre él. Hay cosas que ya no entiendo de la relación entre la prensa y mi familia, pero esto me digan sin palabras. Algo le pasa a mi hermano, nunca he recibido un diagnóstico de síndrome de Asperger. Es imposible que nos diagnosticaran este síndrome cuando éramos niños porque esta enfermedad recién comenzó a diagnosticarse en 1994, cuando yo tenía 34 años, y dejó de incluirse en los tratados de diagnóstico en el 2013 porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica. Enfermedad. Él, a mi hermano, le pasa algo, queda en el aire como reproche de un hermano menor que, por una dosis de protagonismo, es capaz de decir cualquier cosa. Juan Fernando no se lleva bien la alargada sombra de su hermano mayor, pero no fue el único asunto en el que metió la pata. En esa misma entrevista sugiere que sus visitas a cárceles para proponer a narcotraficantes y condenados por corrupción que se sumen a la paz total de su hermano durante la campaña le habían valido un millón de votos para el actual presidente en el Uraba antioqueño, el Magdalena Medio y Norte de Santander, que había sido fundamental para la victoria. Vicky Ávila, la directora de la revista Semana, inmediatamente se preguntó si eso era cierto. Es urgente que el presidente Gustavo Petro responda al país por lo que confiesa su hermano Juan Fernando Petro. Asegura que de la prisión le dieron un millón y pico de votos y en zonas donde el actual presidente nunca había obtenido votos. Lo eligieron de la cárcel por el Pacto de la Picota, más munición para la oposición a costa del prólijo Juan Fernando. Resulta que estos datos eran falsos. En esa región su rival Raúl Fernández duplicó los votos de Petro 875 mil frente a 420 mil, por lo que está claro que lo que dijo Juan Fernando fue una falacia. Petro recibe una lluvia de golpes por parte de su familia. El caso más importante es el de Nicolás Petro, su hijo mayor, quien es investigado por la fiscalía por recibir dinero de figuras dudosas para depositarlo en las cuentas de campaña de su padre. Nicolás se quedó con parte de ese dinero y compró una casa. Fue Day Vázquez, su ex esposa, quien reveló la trama. El asunto ha distanciado a un padre y a un hijo que ya tenían una relación difícil. Petro no lo crió con su madre, formó otra familia. El suyo ha sido el mayor escándalo con el que ha tenido que lidiar el presidente hasta ahora. Intentó verlo en el búnker de la fiscalía, pero Nicolás se negó a recibirlo. Sin embargo, hace unas semanas Petro lo visitó en su casa de Barranquilla. Hablaron del hijo que Nicolás espera con su nueva pareja que, por cierto, acaba de nacer. Su nombre es Lucas Samuel. Cuando se supo que tanto él como Juan Fernando están siendo investigados por las autoridades, Petro dijo que dejaba el caso en manos de la justicia y que no iba a intervenir. Antepuso el papel de presidente al del hermano y padre. El problema de Petro no se limita a su familia. Durante la campaña formó un triunvirato con Armando Benedetti, un astuto político que le consiguió muchos votos en la costa caribeña colombiana, y su asistente personal Laura Sarabia. Recorrieron Colombia en un avión privado en busca de un clima de apoyo que les ayudara a ganar la presidencia. Los tres pasaban juntos 16 horas al día. Sarabia y Benedetti mataron por el candidato que en meses sería presidente. Cuando llegó el momento colocó a Sarabia en la oficina junto a ella, nombrando la jefe de gabinete. Benedetti, que estuvo involucrado en varios casos judiciales, fue enviado mucho más lejos a Caracas como embajador. Las relaciones de Sarabia y Benedetti se deterioraron por los celos de éste y comenzaron una guerra secreta que terminó con la revelación de una niñera que trabajaba para ambos, que había sido sometida a un polígrafo y tenía su teléfono intervenido mediante escuchas ilegales. El conflicto escaló hasta convertirse en un asunto nacional que generó una crisis en el gobierno. Petro se vio obligado a quitárselos a ambos. Ahora la recuperó para un puesto relevante con todo el dolor de su corazón. Una vez más sus problemas surgieron de su interior, del útero, de su ejecutivo. El enemigo, piensa Petro, está al acecho, dispuesto a sacudir su gobierno, a no dejarlo avanzar e impedir sus reformas, pero debería incluso estar más atento a quienes le rodean, a quienes interactúan con él a diario. En más de una ocasión el presidente ha dicho que el poder es un veneno que enloquece a quienes lo ostentan, como si llevaran el anillo único de Saulo. Crea pequeños napoleones que confunden el camino. Esa puede ser la pirictonita de Petro. La pirictonita de Petro. La pirictonita de Petro. Gracias.